Buenas noches Panamá, bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo, ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. Y hoy vamos a tocar un tema que desde hace varios gobiernos y en este se ha remarcado aún más, pareciera que no existe la presunción de inocencia. Yo he analizado a través de las redes sociales algunas personas por qué condenan, bueno, personas que condenen, eso es secundario, fiscales, jueces que condenan sin juicios. Y he llegado a la conclusión que eso depende mucho de lo que tú tengas aquí en tu cerebro. La persona que siembra, acuérdense que el cerebro es como un pedazo de tierra, lo que tú le siembres eso vas a cosechar. El ser humano es el que decide qué semillas vas a sembrar en su cerebro, en su mente. Entonces esas personas que andan sembrando hierbas venenosas, odio, eso es lo que cosechan. Las personas que siembran fruto, optimismo, superación, también eso es lo que cosechan. Si la gente supiera que con solo cambiar su pensamiento cambian su vida, aquí habrían vidas que darían giro de 180 grados. Pero siguen alimentando su mente de odios, de rencores y por eso tenemos estos resultados. Es de acuerdo a la conciencia, lo que tengas tu conciencia. La presunción de inocencia aquí ha desaparecido. Yo prefiero equivocarme que condenar injustamente. Yo he defendido a algunas personas. Hasta el momento nadie me ha demostrado que me equivoqué. A otros no los he defendido. ¿Por qué? Porque hay hechos que son irrefutables. Oiganme, si usted a un funcionario le encuentra dineros en cuentas bancarias por sumas millonarias, ahí no hay vuelta de hoja. Dineros devueltos. Cuando un tipo a usted lo llama y dice yo voy a... Eso ya es demostración de culpabilidad. Huir hacia el exterior, ese es otro signo de no afrontar la justicia. Ah, que mi subalterno sí robó, yo no. Ese cuento se lo echan a... Pero hay que tener algunos elementos para poder tener la percepción. Propiedades que no pueden justificar. Es que no es que la presunción de inocencia, aunque se les pruebe eso, hay que probarlo en un juicio. Pero usted puede tener su percepción. Pero condenar de antemano porque sale de las semillas mal sembradas de su cerebro, eso es imperdonable. Yo repito, cuando hay duda, prefiero que no haya estos conceptos tan claros que yo he mostrado, prefiero equivocarme que condenar injustamente. En todos los países del mundo, uno es inocente hasta que le prueben su culpabilidad. Pareciera que en Panamá, por todos los ejemplos que hemos tenido, acá tú eres culpable y tú tienes que probar que eres inocente. Miren, esto que voy a decir ahora va dirigido a fiscales y a jueces. Es un verdadero privilegio ser nombrado fiscal o juez. Tienes la decisión en tus manos, en base a tus conocimientos, de poder definir, de poder investigar, etc. Te dan el poder, reitero, de investigar, analizar, comparar, diferenciar y tienes en tu mano una vida humana. Eso es para los fiscales y jueces. Siempre hay que partir de la presunción de inocencia, a menos que las pruebas te conduzcan a otra cosa, a lo contrario. Hay que ceñirse a la rigorozidad, tanto el imputado como el fiscal. Aquí hay fiscales que ya se les ha vencido el término e ilegalmente están haciendo las cosas a pesar de que ya la ley, el término se les venció. Para eso están los jueces, para corregir esas anomalías. Y el juez todavía tiene que ser más objetivo. Es un privilegio mayor ser nombrado juez. Tienen la obligación de corregir cualquier abuso cometido por los fiscales o por cualquier otro funcionario. Señores fiscales, ustedes están allí para cumplir una misión de justicia, equidad e imparcialidad. No importa la orden de dónde vengan, ustedes tienen que ser inmunes a cualquier recomendación de un superior, si no están violando el principio más sagrado de un juez, que es la imparcialidad y la injusticia. Ustedes tienen que actuar con independencia y con decencia. Voy a un cambio y entro ahora en el caso Huáquet. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. El caso de Abdul Huáquet. Desde el primer día yo puse un Twitter donde decía me resisto a creer las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos. Fíjense que digo me resisto a creer. Porque por ahí decía alguien yo no meto las manos en el fuego. No, yo tampoco. Yo me resisto a creer. Y me resisto a creer por muchas razones. Voy a explicarla. El martes habla por primera vez el señor Huáquet en el noticiero de Telemetro Reporta. ¿Cómo lo vi? A pesar del golpe lo vi decente, con mucho dolor, abatido, sincero y respetuoso. Yo no hubiera tenido el control si a mí me hacen lo que le han hecho a Huáquet que tuvo Huáquet en esa entrevista. Hoy salen declaraciones del viceministro de Economía y Finada. Miren aquí. Sarac, desafortunadas declaraciones de Huáquet. Acá sale otra. Sarac se queja por declaraciones de Huáquet. Oígame, al hombre lo están asesinando financieramente. ¿Y qué quieres que diga? Felicito al gobierno porque ya me resolvió el problema. El hombre no ha dicho nada que pueda ofender. Se sienten molestos. Por favor. ¿Qué han hecho las autoridades en 21 días? A menos que hayan hecho cosas que no han notificado. Yo después voy a mencionar lo único que a mi criterio fue un paso hacia atrás por parte del gobierno de los Estados Unidos. Repito, lo han asesinado financieramente. ¿Dónde está el tratado de asistencia legal? Pregúntenle al Ministerio Público si los Estados Unidos le ha dado una sola letra de las investigaciones del caso Huáquet. Pregúntenle. Y hay un tratado de asistencia legal mutua que obliga tanto a los Estados Unidos como a Panamá a mostrar las investigaciones porque Panamá puede decir yo mismo lo voy a sancionar. ¿Pero a dónde están? Los abogados preguntan localmente de qué me acusan. No hay nada. Los Estados Unidos tampoco dice. Ni siquiera le responden de qué lo acusan y quieren que el hombre no hable. Hasta eso le critican el exigir él y preguntar de qué me acusan. Yo me hago esta pregunta y se la hago a ustedes. ¿Por qué los bancos en Estados Unidos, el BNP Paribas, que fue multado con 8.900 millones de dólares por hacer negociaciones con países que están en la lista negra de los Estados Unidos y haber borrado esas transferencias, ¿por qué no meten a ese banco en la lista Clinton? No, prefieren multarlo. ¿Saben por qué? Porque si lo meten en la lista Clinton, afecta los intereses económicos de los Estados Unidos. Ellos no meten en la lista Clinton a las empresas, la sancionan con dinero. Pero acá al meterlo a la lista Clinton es estrangularlos financieramente. ¿Por qué? Porque ya no pueden hacer transacciones en tarjetas de crédito. Recuerden que todas las tarjetas de crédito, su base está en Estados Unidos. Ya no pueden comprar materia prima en los Estados Unidos, producto de los Estados Unidos. Ni los norteamericanos, ni ninguna compañía puede hacer negocios con esa que está en la lista Clinton. Es una pregunta que me gustaría que me contestaran. ¿Por qué a las empresas que sancionan en los Estados Unidos? No, HSBC fue sancionado con multa y varios bancos. Acuérdense la burbuja esta inmobiliaria que hubo en el 2008. Varios fueron, ah no, no los meten en la lista, los multan. Pero acá sí meten en la lista Clinton porque sabe que estrangulan financieramente no la compañía, sino la economía de ese país. Lo que procede por parte del Ministerio Público, por ese fiscal que vimos, que está encargado, creo que es el fiscal anticorrupción, que muestre a la ciudadanía qué información él ha solicitado o le han dado los Estados Unidos del caso Walker. Eso es importante. Usted no puede condenar a una persona sin juzgarla. El daño a la industria que le están haciendo. Nosotros no hemos calculado todavía el efecto que puede causar esto. Miren, solo en bancos locales se adeuda, solo a Abdul Walker, 280 millones de dólares y 90 millones a proveedores. 370 millones de dólares. Esto pareciera un atentado al sistema bancario panameño. Se los digo con toda honestidad, porque no encuentro otra explicación. Más de 5.000 empleos directos e indirectos se pueden perder. Y nuestras autoridades con culillo, con miedo. Miren, uno no tiene que negociar con revólveres, ni tiene que negociar yo soy el más macho, pero hay que negociar con respeto. No importa que sea el gigante contra el enano, no importa. Tiene que haber respeto, tiene que haber decencia, tienen que cumplirse los tratados firmados. Pero ¿cuál es el miedo de estar negociando? Recuerden el grupo negociador del tratado Torrijos-Cárter. Demoramos, pero conseguimos lo que quisimos. Porque allá había gente capaz, con experiencia, cosa que adolece los funcionarios de este gobierno. Primero, no tienen experiencia en este tipo de cosas. Segundo, le falta mucha capacidad. Y tercero, tienen un miedo, óyeme, que no lo pueden disimular. Entonces, aquí hay panameños verdaderamente patriotas que estarían dispuestos con experiencia a negociar por el país. Y son capaces de hacerlo hasta gratis por su país. Miren el caso del Balboa Bank. Yo conozco el caso del Balboa Bank y lo digo públicamente. Yo tenía tres cuentas en el Balboa Bank. Y voy a explicar lo que a muchos miembros del Club de Lejones y gente correcta y honesta en este país le han hecho. El Banco Balboa Bank surge hace más de 20 años del Banco Trasatlántico, que era regentado en ese momento y dirigido por uno de los hombres más honestos y capaces que yo he conocido en mi país, Fotis Taki, miembro del Club de Lejones. Fuimos 40 años, compañeros. ¿Ustedes saben cuántos leones pasaron sus cuentas al Banco de Fotis? Porque creíamos en Fotis. Y ahí estaba Chambonet, ahí estaba Demena, había leones ahí con muchísima experiencia bancaria y de mucho prestigio. El banco se vendió y muchos tratamos de sacar el dinero, pero lo cogió un grupo ruso con un grupo panameño y seguimos, muchos seguimos. Y cuando viene el Balboa Bank, inclusive nos sentimos hasta más tranquilos. Les voy a leer quién es la directiva de Balboa Bank. Ramón Fernández Quijano, panameño. Arturo del Valle Cueto, venezolano. Gente de mucha experiencia, gente muy capaz. Roberto Roy Ortega, panameño. Ricardo Fábrega, panameño. Nidal Huaque, panameño. Nidal tenía el 21% de las acciones de este banco. Denis Lindo, panameño. Guillermo Romagosa, panameño. Ramón Martínez Estac, panameño. Ramón Fernández Morales, panameño. Antonio del Valle Velázquez, venezolano. Asesores legales, Aria Fábrega y Fábrega, uno de los más prestigiosos bufet de abogados. Ese era Balboa Bank. ¿Qué hacen? Lo meten apresuradamente las autoridades norteamericanas en la lista Clinton. ¿Qué hace la superintendencia de banco? Que es su obligación, inmediatamente lo interviene para cuidar los fondos de los depositantes. A los cinco o seis días, Estados Unidos decide, le vamos a dar licencia al Balboa Bank. Pero ya es tarde. Ya está intervenido por la superintendencia y no se puede abrir. Es que se abre y se forma el, ¿qué les puedo decir yo? El pánico y la gente va a sacar su dinero inmediatamente. Entonces, ¿cuánto tendremos que espanear los cuentavientes por una decisión apresurada de un gobierno de una entidad extranjera? ¿Por qué? Y después le dan la licencia y dicen, ah, le hemos dado licencia. ¿Licencia de qué? Si ya el banco está intervenido. Y así dañan, así pasó con el Banco de Andorra. Que después que lo quebraron, les pidieron disculpas. Y las autoridades panameñas, no es cuestión de pediarse, no es cuestión de romper relaciones. Es cuestión de exigir respeto. Pero si tú no exiges respeto, no te lo van a dar. Respeto con diplomacia, con argumentación. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que ha pasado con el Balboa Banco. Voy un cambio y regreso. Quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Yo como panameño me siento desmoralizado con nuestro gobierno y su forma de negociar con otros países. Francia. Vamos a coger el caso de Francia. El BNP Paribas, que un tiempo fue el banco fiduciario, ¿se acuerdan ustedes? Después fue el Banco Nacional de París y hubo la fusión. Yo había dicho la semana pasada que se fue. Legalmente no se ha podido ir por instrucciones de la superintendencia de banco. Tiene procesos legales con panameños que trabajaron en ese banco y que no les ha pagado. Nunca reconoció horas extras. Esa es Francia. ¿Ustedes se acuerdan con los atentados de París, de los países islámicos? El único país, y lo voy a decir bajito porque me da hasta vergüenza, el único país de América Latina que se declaró enemigo de los países islámicos por apoyar a Francia, Panamá. A riesgo de tener una de las obras más estratégicas de América Latina que es el canal de Panamá. Ustedes se deben acordar, eso fue muy criticado. El único país, todo el mundo lamentó, censuró. No, no, Panamá en un acto como de heroín, héroe, sencillamente dice, nosotros nos declaramos enemigos de los países islámicos. Para que ahora tengamos este pago que nos está dando Francia. Hemos dicho permanentemente a Francia con el problema de la OCDE que Panamá está dispuesto a hacer un tratado de intercambio bilateral, de intercambio tributario bilateral. Ellos insisten en que sea multilateral. Ellos solo entienden su incapacidad para hacer que franceses no inviertan su dinero fuera de Francia. Ellos no les interesa cuál es la situación de Panamá donde tenemos un sistema tributario territorial. Y nos quieren arrodillar amenazándonos que si no firmamos en las condiciones que ellos exigen, entramos a la lista de paraísos fiscales. Yo me pregunto, yo creo que antes de negociar hay que empezar a decir, señores, nosotros en esto te apoyamos, nosotros en esto te apoyamos, en esto otro te apoyamos y acá tienes que entender la situación de Panamá. Es que no nos vamos a morir si no entienden la posición. Es que los tratados, los acuerdos se hacen siempre que beneficien a las dos partes. No puede ser una parte sacrificada y la otra beneficiada. Y eso es lo que están logrando a través de este gobierno con Panamá. Tenemos que ser fuertes. Nadie ha dicho que tenemos que ser peliones, ni groseros, ni vulgares. Tenemos que tener un equipo de negociación con experiencia y valor que nos falta. Caso de Venezuela, los mil millones de dólares que nos adeuda Venezuela. ¿Qué ha hecho Panamá para recuperarlo? ¿Cuándo podría ser un intercambio de combustible? Bueno, págamelo en combustible, pues. Mil millones, 500 a copa más o menos y 500 a zona libre. ¿Y qué ha hecho Maru? Limpiarse con Panamá, por favor. ¿Hasta cuándo Colombia, presidente santo, ha hecho lo que le ha dado la gana con Panamá? El gobierno de Colombia. Y allá fue a París, a upar, a Francia para arrodillarnos. Y nosotros seguimos. No, hombre, eso no puede ser. Mire, si el gobierno no tiene negociadores experimentados y con valor, hay panameños patriotas que están dispuestos a hacerlo, hombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Voy a un cambio, pero antes quiero decirlo, no se cambien de canal, porque en el boxeo tengo una noticia que es una bomba, y la vamos a dar después de este corte comercial y sé que les va a encantar. Vamos contigo, Antonio. ¡Gracias!